A eso de las 6 de la tarde sonaron las alarmas de los bomberos y es que un cortocircuito se habría producido en el mercado oriental, amenazando con generar una nueva catástrofe. Una vez presentes las correspondientes unidades, se confirmó que el hecho no representaba mayor peligro. Ya se está cortando la cometida y posteriormente se ha coordonado con Unión Fuenosa para evitar cualquier situación que se pueda dar de la relevancia como se dio la vez pasada del inicio del oriental, que gracias a Dios ahorita no pasó a más. Bueno, esto es una muestra de que los antecedentes han servido tanto para los bomberos como para la Policía Nacional y los mismos comerciantes. Claro que sí, porque somos instituciones de primera respuesta, aquí estamos todos para responder cualquier emergencia que se pueda dar, que gracias a Dios, como te digo, no pasó a más, solo fue un cortocircuito que se dio, ya cortando la cometida y evitamos cualquier daño que se pueda dar. Como es lógico, el tramo estaba cerrado. Sí, estaba cerrado, se tuvo que hacer entrada forzada, pues lamentablemente, para lograr acceder. Fueron un total de cuatro camiones bomberiles los que asistieron del novillo 100 metros abajo, hasta donde se ubica el negocio cuyo fluido eléctrico fue suspendido como medida de precaución. La institución del orden también desplegó un amplio cordón policial para resguardar las tiendas aledañas, ya que la delincuencia aprovecha situaciones como esta. Con imágenes de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.